Has llegado al canal de Sebastian, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, de mil aventuras y amigos sin igual. Y yo que me alegro, pero, pero cuidado gente que se puede complicar la cosa, ¿cómo va nuestro equipo a todo esto? Bien, nos vamos mal, Rebo y que no están un poco tocados, pero tampoco es que necesitemos mucho más. ¿Podemos pasar por aquí sin problema? ¿Cierto que sí? Sí, 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 aquí vamos a tener combates, ojo, partimos, partimos gente, vamos, con fe, no podemos perder vida hasta el siguiente gimnasio gente, de hecho, el siguiente gimnasio hay que pasarlo sin perder vida gente, así que por favor, Arceus ayúdanos, bien, 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 partimos bien, no hay problema con este Pokémon, un Derling no es problema para el Pikachu, ¿vamos a hacer volteocambio? Vamos a hacer, ¿por qué tenía Pikachu? Ah, porque lo dejé para capturar Pokémon, verdad, lo dejé para capturar Pokémon, Derling, vamos con Nacho, al 27 el Derling, ojo, vamos con Nachito, metemos nerviosismo, te arribo, bien Nacho, puto crack, vamos, colmillo ignio, vamos, lo reventamos, lo reventamos, sí, lo reventamos, bien gente, bien gente, destruí tres, todos ganan experiencia, un Lowdred, cambiamos de Pokémon, sí, cambiamos de Pokémon, cambiemos, vamos con Fadogro, vamos con Fadogro, ahí está, intimidamos, 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 y creo que Mordisco estaría bien, qué bueno haber aprendido colmillo hielo, eso me tiene feliz, bien, retrocedió, espectacular, espectacular, ahora golpe roca y adiós, supongo, ahí está, bien, 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 bien gente, le quiero mandar un saludo muy, muy afectuoso, a una amiga muy, muy, muy especial, que sé que está, o verá este video en algún momento, porque empezó tarde este loco a verlo, pero te quiero mandar un besito gigante, celdita, que de verdad, se te quiere mucho, quiero aprender chispazo, Paco James, pero chispazo, a ver, espérense, chispazo, si no me equivoco, 180, ojo, no está mal, 180, pero bola volteó, 100, creo que voy a cambiar bola volteó, no cambio bola volteó, no gente, qué tan veloz en nuestro Pikachu, con este pegamos 180, sin distinción de velocidad, y puede paralizar, y puede paralizar, pero bola volteó, puede pegar mucho, dependiendo de la velocidad que tenga, el otro Pokémon, con nosotros, uy, qué difícil gente, moflete estático, paraliza, sí, o sí, y quita 20 nomás, pero me sirve para paralizar, precisamente, qué difícil, no voy a aprender chispazo, no voy a aprender chispazo, prefiero quedarme con bola volte, porque creo que le puedo sacar más, más ventaja a la velocidad que tiene el Pikachu, de verdad que si Paco James, tiene muy buena velocidad, no aprovecharla, sería de tonto, veamos, este también quiere pelear, no, 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 no quiere pelear, me voy a poner repelente gente, me voy a poner repelente, y así, no nos encontramos con Pokémon aquí, que ya hemos capturado los Pokémon que necesitamos, veamos, nada por aquí, nada por allá, hey, allá hay un MT, aquí hay que pelear, aquí hay que pelear, hay un MT ahí arriba, ¿qué MT será? un solo Pokémon, un Furret, bien, me sirve, me sirve, no seremos, o sea, no seremos increíblemente, pelose en comparación con el Furret, pero con volteo cambio tenemos prioridad, tiene ataque rápido, el pesado, es que como, como no, como no iba a tener volteo cambio, si es un Furret, o sea, como no iba a tener, este ataque rápido, si es un Furret, o sorpresa, tiene muchas veces también, voy con, a ver, Padobro y Golpe Roca, le haremos bastante daño, le vamos a quitar, ataque ahora con la Intimidación, golpe roca, ahí está, como lo aguanta, como lo aguanta, a Cusar, bien, no es mucho, golpe roca, y GG, y GG, increíble, que lo que aguanta un Furret, y la gente lo mira, a huevo al Furret, viene ahí, el resto de equipo, gana experiencia, Dama Parasol, gracias, gracias, que te vaya bonito, Dama Parasol, esta roca tiene algo, no, acá hay algo, no, aquí, allá había un niño, con el que se podía pelear, quiero ver esto, que es, doble equipo, pudo haber sido algo mejor, pudo haber sido algo mejor, me quejo, esta vez, porque pudo haber sido algo mejor, vamos, combate, un solo Pokémon, que saca, Aaron, vamos a hacer Volteo Cambio, y vamos a salir rápido de aquí, Volteo Cambio, ahí está, buenísimo, como lo reventó, como lo reventó Paco James, es un crack loco, Paco, creo que quiere aprender, Acuacola, ojo, es buena Acuacola, es bueno Acuacola, 100, 90, 90, 90, voy a sacar Mordisco, tengo Colmillo Hielo, saco Mordisco, me la pela, me la pela, un ataque de tipo agua, como Acuacola en Fadobro, va a reventar, y lo necesitábamos mucho, necesitábamos un ataque, de tipo agua, el repelente acaba de hacer efecto, usamos otro, sí, bien, este caballero quiere pelear o no, 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 ok, aquí está el tipo que te da el saquito de ceniza, y todo este cuento, ¿no? para hacer las Pokéflautas, un saco Jhin, claro, el niño no te daba nada, papá, 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 ok, 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 y el niño, para, papá, papá, ya nada, vámonos, tenemos el saquito Jhin, pero me la pela, porque no, no vamos a hacer eso ahora, tiritin, tiritin, aquí nada, acá nada, nos tiramos otro repelente, y creo que llegamos gente, hemos llegado, y hemos llegado, si no me equivoco, por aquí no había algo, que debería estar usando, pensé, que creo que por aquí habían cositas, si es que no me equivoco, no uso más repelente, no había nada, porque tengo la impresión, de que aquí habían cosas, eh, por fin, vamos, vamos, para, 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 nos curamos, hablamos con la chica de al lado, piripiri, piripim, bien, y, hola, quien eres, ah, te llamas Sebax, veo que eres un entrenador, Pokémon, lo que significa que usas el sistema de almacenamiento, he llegado a esa conclusión, por un simple proceso de deducción lógica, te has dirigido a mí, porque quieres acceder a algo en este PC, pero si no me he presentado, soy Aredia, me alegro mucho de conocerte, saber que usas el sistema de almacenamiento, cuando puedas venir a verme a casa vivo, en la ruta 114, por supuesto Aredia, veamos, que más, por aquí no hay, creo que no hay nada más, este vieja les nos da algo o no, papá no, vámonos, tengo tienda aquí, ¿cierto? para comprar, si tengo tienda, eh, cuidado, eh, no sabes la que se ha liado, ven conmigo Sebax, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué sucede? ¿cuál se lió? se trata del profesor Cosmo, por lo que parece ha sido secuestrado por unos tipos muy sospechosos del clan no sé qué, dicen llamarse Clan Erebus, creo que traen algo entre manos en la relación al meteorito que estaba estudiando el profesor Cosmo, le dijeron que estaba muy interesado en sus estudios, se dejó a llevar y le siguió, Sebax tenemos que hacer algo, demostremos que no nos eligieron desde el programa, yo me voy ya, ok, cascada meteoro, ok, ok, por mera curiosidad, en estas tazas no habrán caramelos raros, vámonos, nada más que hacer aquí, esta chica no nos dice nada más, ok, nada más, vámonos, voy a comprar, ¿cómo se llama? objetos curativos, puedo comprar tres, y alguna que otra cosa si me alcanza el dinero, me gustaría comprar algo amigo, ultraval, llevo cinco, debería comprar, voy a comprar cinco más, ultra necesarias, super poción, hiper poción, puedo comprar hasta tres, las compro, claro que sí, ahí está, y ahora, ¿cómo vamos de esto? antiparalizador, despertar, voy a comprar uno más, ahí está, antiquemar por tres, antihielo, cura total, y cura total por si acaso, dos, ahí estamos, acuerdo, ya tengo dos repelentes, super repelente, repelente máximo, bien, 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 y aquí al lado que vende, velozval, ocasoval, ojo, velozval, me viene bien, podríamos comprar unas tres, por si acaso, ahí está, y ocasoval, podríamos comprar una, por si las moscas, ahí está, vámonos, vámonos, ahí está la chica con la que hablamos, aquí no había nada, no, es que a veces en esos cráteres, hay cosas, acá, nada, yo me saqué el, el saori, ruta 114, ojo, ojo, ruta 114, aquí en la arenita, podemos capturar cosas, para acá no había nada, esta casa de qué era, al recuerdo a movimiento, ya me la pela, y aquí están los concursos, vámonos, vámonos, este era, casa del fósil maníaco, este nos regalara un fósil o no, a ver este bro, mi hermano, no llega a ser un fósil, no llega a ser un fósil, se vuelve loco, también tiene pinta el cabo, ok, te voy a dar esto, para que puedas excavar agujeros, como mi hermano, tenemos a excavar, Dios, es bueno, es muy bueno, a ver, bolsa, bolsa, ecobox corte, fuerza, fuerza tendría que enseñárselo a un Pokémon, ya de ya, fuerza, mira, se la voy a enseñar a Nacho, le voy a enseñar fuerza a Nacho, ¿qué sacamos? ¿qué sacamos? a ver, rugido de guerra, ladrón, ascuas, colmillo ignio, le voy a sacar ladrón, le voy a sacar, le enseño fuerza, solamente porque no le quiero enseñar fuerza, ni a Pikachu, ni a Fadobro, que son buenos, y excavar, ¿quién puede? mira, Rebo puede aprender a excavar, veamos, veamos si nos sirve, pipi, pipi, sí, qué movimiento, voz cautivadora, siempre acierta, pero es 140, es bastante malo, doble bofetón, 85 kilos, mira, le voy a sacar doble bofetón, le voy a, por último, voz cautivadora, siempre acierta, ahí tenemos a excavar, y vamos para acá adentro, esto tiene un nombre en específico, esta cueva, gente, porque si puedo capturar Pokémon aquí, es contado como ruta 114, así que podemos capturar Pokémon aquí, no hemos capturado la ruta 114, si es que aparece en Pokémon aquí, ok, ok, en la 111, ya, ok, nada por aquí, nada por acá, nada por acá, nada por acá, y no aparece en Pokémon salvaje aquí, a ver, echemos una mira así, corriendo un poco, pero parece que no, parece que no, no aparecen Pokémon aquí salvajes, vámonos entonces de aquí, no aparecen, no aparecen, afuera deben aparecer, en los, taquitos de arena que hay por ahí, o en ese charco también podríamos, podríamos intentar, esto es ruta 114, ¿cierto? Sí, esto es ruta 114, casa de heredia, aquí está la chica que nos dijo que vayamos a su casa, vamos a ver, qué tiene para nosotros, anda Sebas, perdona el desorden, es que estoy en medio de una investigación vital, y no tengo tiempo para nada, qué vergüenza, no le digas a nadie lo desastre que soy, mírate a dar esto como agradecimiento, un muñeco sidot, ok, nos sirve para la, nuestro club secreto, nuestra base secreta, eh, veamos, veamos, vamos a capturar un Pokémon gente, paparán, pam pam, y vallas, vaya perasi, bien, vamos acá, a sacar esas vallitas, para papam, ok, siguientes, tan 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 tan, vaya perasi, listo, a tomar por culo, y estas últimas, para papam, listo, hay un Pokémon de esos raros por ahí, eh, haciendo ruiditos, ahí está, voy por él, voy por él, que sea algo bueno, Arceus, bendícenos, vamos, primer Pokémon derrota, que sea algo bueno, por favor, ojo, un Raflet, buenísimo, esto puede llegar a ser un muy buen Pokémon, a ver, pero, a ver, no me saquemos flete estático, se lo pego, no lo mata, es cierto, no lo mata, le vamos a pegar, pero, no lo matamos, lo paralizamos, bien, 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 tiene golpe aéreo, que me la pela, no es muy eficaz, yo le voy a pegar de nuevo, morflete estático, porque no le pegamos mucho, ahí está, bien, ahora sí está listo, para ser capturado, ahora está listo, para ser capturado, bolsita, Pokébal, vamos a usar Superval, se captura con una Superval, cierto, espero, Arceus, sé condescendiente con nosotros, y deja que se capture, uno, dos, tres, capturado, bien, tengo aquí el cuaderno de emotes, tengo el cuaderno de emotes, para, 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 Rebo sube el 35, bien, bien, estamos casi en nuestro, en nuestro, el nivel del próximo gimnasio, creo que está el 36, si no me equivoco, pa, pa, la, pa, pam, roflet, si le ponemos mote, se llama Tae, no me acuerdo quién dejó ese mote, pero me gusta, Ta, Te, ahí está, es como Tae, lo notaste en tu cuaderno Tae, de Digimon, lo notaste en tu mapa Tae, bien, tenemos nuestro primer Pokémon de ruta, aquí va a haber pelea, con ese par de mellizas, que están ahí, segundo Pokémon de ruta, gente, crucen los dedos, séptrica, o sea, un Blitz, que va a poder ser un séptrica, en el futuro, no me quejo, no me quejo, aprende cositas, mosflete estático, podremos paralizarlo, tiene electromotor, uy, está bueno entonces, nitrocarga, ojo, tiene, está bueno, puño meteoro, no creo que lo mate, cierto, tengo para rayos yo, ojo, me subió el ataque especial, cuidado, lo evita, lo evita, puño meteoro, ahora sí, tengo para rayos, así que me la pelan su ataque, de tipo eléctrico, hao, bien, 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 le pego otro, no lo mato, lo voy a dejar a un PS, aproximadamente, tiene persecución, no está mal ese Blitz, ahí está el puño meteoro, bien, se queda un PS, no está nada mal, tiene buen set de movimientos, me gusta, me gusta mucho, atrapadito, te ves bonito, uno, due, Trois, capturadísimo, bien, 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 capturadísimo el Blitz, papapapapa, papapapa, papapapa, feliz como una perdiz, buen Pokémon, no me quejo, este se va a llamar, NP Games, el NP Games, que está enojado conmigo, porque yo dije que estaba bien, que Game Freak no mostrara nada, pero es que, en el fondo ahora, las decisiones de lo que muestran o no, no vienen de Game Freak, ni, ni de nadie más que de Pokémon Company y del equipo de publicidad que metieron así que nada más Game Freak no puede hacer mucho y si de Pokémon Company no quiere mostrar nada no va a mostrar nada hasta que el calendario de lanzamiento esté ahí por ahora tenían bastantes noticias entretenidas que mostrar de Pokémon TSG Pokémon Unite, Pokémon GO así que les valía madre mostrar cualquier otra cosa con eso cumplían bastante bien en Epic Games te lo llevas crack, te lo llevas gente ese combate lo dejo para mañana porque ahora yo debo descansar ojo gente, les digo se hizo la rifa en directo en nuestro canal de Sebascan Directos 2 y el ganador resultó ser Espectro, Espectro te lo agradezco un montón, un kilo y tres kilos y medio más y el segundo premio se lo llevó el Toki que también apañó bastante en la rifa así que se le agradece a todos los que participaron en la rifa el próximo Pokémon que estaremos imprimiendo en tamaño grande gigantesco y que va a ser para el siguiente rifa es un Umbreon por votación popular que se hizo en el propio directo a través de encuestas así que gente yo no digo nada si quieren también concursar por ese Umbreon yo ahí la dejo un besito gigante y nos vemos en un nuevo video adiós Acabó la diversión y es momento de marchar pero no te pongas mal ya que mañana nos volvemos a encontrar jugaremos un montón y reiremos sin parar si quieres pasarlo bien mañana aquí mismo hay que estar este es el canal de Sebas Khan el mejor lugar que podré soñar porque en el canal de Sebas Khan los sueños se vuelven realidad